El pasado domingo 24 de abril, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó la ocupación mano militar y de las oficinas donde operaba la Organización de Estados Americanos en Managua. Posteriormente, lo confiscó bajo el argumento de que construirían un museo de la infamia. La acción ha causado el rechazo y la preocupación de los países miembros del organismo que se pronunciaron este miércoles en la sesión del Consejo Permanente. Mi colega Elmer Rivas entrevistó al senador chileno José Miguel Insulza, ex secretario general de la Organización de Estados Americanos entre 2005 y 2015, y esto fue lo que dijo sobre las repercusiones de este hecho. José Miguel Insulza, senador chileno, ex secretario general de la Organización de Estados Americanos y también ex canciller de Chile. Gracias por esta entrevista. El domingo pasado, 24 de abril, el régimen de Daniel Ortega canceló y cerró las oficinas de la OEA en Managua, retiró las credenciales de sus representantes en la OEA y también calificó como instrumento diabólico a la OEA y luego posteriormente ejecutó la confiscación del inmueble de la sede diplomática en Managua. ¿Cómo evalúa usted esta posición, estas acciones del régimen nicaragüense? Bueno, mira, la verdad es que uno puede decir que son absolutamente ilegales, pero es que todo lo que tiene que ver con el régimen de Daniel Ortega a estas alturas es ilegal, empezando por su elección, por su elección como presidente, su esposa como vicepresidente, todas las demás cosas que ha hecho que realmente son muy desusadas, realmente son de dictadores antiguos, los dictadores de antaño probablemente hacían estas cosas, pero en realidad los inmuebles de la OEA están protegidos por un acuerdo. Hay un acuerdo de sede entre Nicaragua y la OEA y ese acuerdo no está sometido a que Nicaragua se salga o no se salga de la OEA. Por lo demás, la decisión de Ortega de abandonar la OEA todavía está pendiente, de acuerdo con la carta de la OEA tiene todavía buen tiempo para seguir cumpliendo con el tratado interamericano. Entonces esto es toda una ilegalidad. Ahora, la verdad es que, bueno, pero repito, si todos los encarcelamientos que realiza Ortega en contra de depositores políticos, las confiscaciones que hacen, la forma en que se han repartido y se han repartido él y sus secuaces bienes de todos los nicaragüenses, todas esas cosas son ilegales también. Entonces, que ahora confisque la OEA, bueno, yo no sé qué resultados irá a tener eso, probablemente ninguno, porque basta con decir que es diabólico, porque estamos ahora también en un periodo, al parecer, mágico. Más que la política, aquí juega un papel en la brujería. ¿Y existe algún precedente o algún hecho parecido en la historia de la OEA? No que yo recuerde, no, no que yo recuerde. Venezuela se salió de la OEA, denunció el tratado de la OEA, fue lamentable, eso está vigente todavía, claro, pero no ha hecho ninguna, no realizó ninguna ofensiva contra los bienes de la OEA en Venezuela, ¿no? Eso no ha ocurrido. Cuba es también, dejó de ser miembro de la OEA, más bien Cuba está al margen de la OEA por su propia voluntad, porque en realidad se le levantaron las sanciones allá por el año 2009, y Cuba no ha decidido todavía el retorno de la OEA, pero que yo sepa, no confiscó la sede de la OEA tampoco. No sé lo que habrá pasado con ella, le soy franco, porque eso ocurrió allá por el 1962, pero no creo que tampoco haya habido una confiscación de nada, de ningún tipo. Probablemente la OEA dejó de lado, salió hasta su personal, dejó la sede ahí, y es posible que ella ya sí haya pasado al Estado cubano después, pero no recuerdo que haya habido un conflicto al respecto. ¿Y qué impacto tiene esto en la OEA? Mire, yo creo que la gran ventaja de la OEA sobre los demás organismos del sistema es que todos los miembros están ahí por un tratado, por un tratado internacional que los comprometió como Estado, y por lo tanto creo que es una pena, una lástima, yo siempre pensé, yo fui muy activo en el levantamiento de las sanciones a Cuba, que una de las fortalezas de la OEA que forman parte de ella, los 35 Estados de América, del hemisferio americano, los 35 Estados del hemisferio americano forman parte de ella. Ahora, claro, cuando uno decide, no solamente, ya dos decidieron abandonarla, y Cuba, como digo, no ha retornado. Pero la verdad es que no creo que le cause daño, en realidad, el daño económico desde luego no, porque la contribución de Nicaragua al presupuesto de la OEA es muy bajo, muy baja, no llega al 1% en ningún caso, por lo tanto no va a causar un daño material, es un daño político que Ortega ha querido infligir, pero en realidad la dictadura de Ortega, la repito, es un poco distinta de los procesos políticos que se vienen en la región, que alguna vez tienen algún contenido jurídico, algún contenido político, incluso económico. La dictadura de Ortega se lleva bien con los empresarios, no es un Estado socialista, ni mucho menos, salvo que Ortega, a pesar de que Ortega muchas veces lo festeja como tal, pero tampoco le va a poner Estado fascista, a la gente que lo llama Estado socialista, pero la verdad es que no hay mucho que hacer al respecto, le digo francamente, no se ve mucho que pueda ocurrir. Creo que Nicaragua está en una noche negra, en la cual tarde o temprano va a salir seguramente, pero Ortega ya a esta altura ya hace lo que le da la gana, o sea, se levanta en la mañana y él y su mujer hace lo que le da la gana. En la sesión del Consejo Permanente del 27 de abril, varias delegaciones de sus Estados miembros llamaron a tomar acciones ante lo que denominan como una violación al derecho internacional. ¿Qué puede hacer la OEA frente a la ruptura del gobierno de Ortega? Bueno, no sé si cae algún recurso ante algún organismo internacional, ante una corte internacional. Serían dos las posibles, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Federal Internacional. Pero la Corte Federal Internacional es fundamentalmente por crímenes cometidos que seguramente los hay, pero habría que documentarlos bien y la Corte recibirlos. Y también probablemente podría reclamar ante alguna Corte Internacional para que falle en contra de Nicaragua y le exige a Nicaragua que la indemnice por el perjuicio que le está causando. Pero no creo que Ortega le vaya a hacer caso. El asalto y la confiscación de la sede diplomática de la OEA en Guanagua no solamente viola la carta misma de la organización, sino también la Convención de Viena y otros tratados que establecen las obligaciones internacionales y diplomáticas del régimen. ¿Puede la OEA llevar, como usted dice esto, a otras instancias vinculantes, en este caso Naciones Unidas? Lo que podría hacer, creo yo, la OEA, es cometer a juicio al gobierno de Ortega en algún tribunal de algún país en que Nicaragua tenga bienes, ¿no? Y cobrar por ello una indemnización por la confiscación ilegal de sus bienes en Managua. Así que cobrar una compensación. Yo imagino que Nicaragua tiene todavía bienes en Estados Unidos y en otros países de la región tal vez podría buscar algo por ahí, no sería tal vez una alternativa. No se me ocurre mucho que otra cosa podría ser, Fernando. El gobierno de Nicaragua denunció la carta de la OEA y anunció su salida del organismo en noviembre del año pasado, pero sigue siendo parte, miembro pleno de la organización hasta noviembre de 2023, cuando concluye... Así es, son dos años completos. Eso es parte del tratado. Esas son obligaciones internacionales del gobierno del Estado, del Estado de Nicaragua. Eso podría ser denunciado como iba ante cortes internacionales o ante Naciones Unidas, desde luego. Pero solamente para ser indemnizado, porque no existe ningún castigo por eso. No es que lo vayan a expulsar de Naciones Unidas, por ejemplo. Naciones Unidas podría perfectamente, como la OEA es parte, es el órgano regional de Naciones Unidas, podría insistir ante el gobierno nicaragüense para resarcir su situación. Pero difícilmente eso va a cambiar la situación de la OEA en Nicaragua. Se supone que Nicaragua debería de seguir cumpliendo con esos compromisos, pero si no lo hace, quiere decir entonces que no tiene ningún otro tipo de consecuencia. ¿Sabe usted aquí lo que es importante señalar? Que efectivamente el sistema internacional es un sistema de Estados soberanos. Entonces, los organismos internacionales son organismos multilaterales, no son organismos supranacionales. La OEA no es un organismo que pueda ejecutar a Nicaragua por ninguna forma. Tendría que concurrir a un tribunal internacional para eso. Pero teniendo la OEA una personalidad jurídica internacional, puede recurrir ante los tribunales, de los nicaragüenses, pero eso no serviría para nada, sino intentar acciones legales, civiles en contra de Nicaragua en otros estados, exigiendo la devolución de sus bienes o una indemnización. ¿Y esta salida intempestiva de Nicaragua de la OEA también se extiende al Banco Interamericano de Desarrollo Económico? Yo creo que correspondería, ¿no? O sea, el problema es que lo primero que la OEA podría hacer es suspender a Nicaragua. Como en alguna ocasión, desgraciadamente, suspendió a Cuba. Ahora suspender a Nicaragua, que todavía es miembro, como usted me lo ha dicho muy bien, lo he recordado muy bien. Y en función de eso, comunicar esta suspensión a todos los organismos del sistema internacional, de manera que corten todo vínculo con Nicaragua. Eso podría hacerlo la OEA, sí. Una asamblea general tendría que decidirlo así. ¿Eso quiere decir, entonces, de que si los países miembros reúnen los 24 votos para suspender a Nicaragua de la OEA, todavía podría ser efectivo? Esa suspensión tendría el efecto, tendría efecto. El mismo efecto tuvo con Cuba. Cuba no pudo participar nunca más en el Banco Interamericano de Desarrollo, y tampoco en la Organización Paraamericana de la Salud, ni en el sistema de la agrícola, ni en la entidad agrícola que depende de la OEA, ni en ninguna otra actividad del sistema interamericano. Eso podría serlo. Pero me da la impresión de que en el BID en Nicaragua no está ya. Las gestiones diplomáticas de la OEA fracasaron, frente al debate sobre cómo resolver la crisis política nicaragüense. ¿Qué le queda a la OEA? O sea, ¿existe alguna herramienta que pueda facilitar alguna negociación o los países miembros deberían de incurrir a acciones bilaterales? En primer lugar, habría que reponer ante el Consejo Permanente para que llame una Asamblea General extraordinaria la decisión de suspender a Nicaragua y hacerlo antes de que la presencia de Nicaragua en la OEA termine, que termine en el año 2023. Entonces, eso se podría hacer perfectamente. Llamar, hacer ver al Consejo ya visto lo que ocurrió. El Consejo puede llamar a una Asamblea General extraordinaria y tomar acciones en contra de Nicaragua. Pero si nuevamente la Asamblea General, si no accede a reunir la Asamblea General y no se produce la suspensión por dos tercios, no es malo lo que puede hacer. Por lo tanto, yo insistiría en eso. O sea, insistiría en la suspensión de Nicaragua es aún miembro de la OEA. Tienen que pasar dos años y no han pasado dos años. Por lo tanto, hay tiempo para suspender a Nicaragua y con eso privarla de todos sus derechos dentro de la OEA y dentro del sistema interamericano. En cuanto a alguna gestión diplomática, tendría que ser a través de algún Estado miembro que al mismo tiempo tenga buenas relaciones con Nicaragua, pero no lo veo muy dispuesto. El 23 de marzo, el ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo Macfields, denunció a su propio gobierno. Llamó dictadura al gobierno que representaba y abogó por la libertad de los prisioneros políticos. La denuncia de Macfields y ahora el atropello de Ortega contra la OEA, ¿podría sumar más a su aislamiento internacional o la dictadura se salió con la suya? Bueno, yo creo que sí, naturalmente. Nicaragua sigue teniendo embajadas, en muchos de los países de América Latina son embajadas con muy poca trascendencia, porque no tienen nada, ni siquiera difunden los comunicados del régimen. Si usted me preguntara si ha habido aquí en Chile alguna declaración de la embajada de Nicaragua, la verdad es que yo no he tenido noticia de ello, en ningún periódico, ¿no? Entonces, ellos están ahí, como que estarán ahí fundamentalmente porque son miembros del cuerpo diplomático y no han querido renunciar a sus cargos o porque son prebendas que se han otorgado por el régimen a determinadas personas. Entonces, la representación diplomática de Nicaragua carece de toda trascendencia. Hace apenas una semana, Ortega celebraba el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en favor de Nicaragua en la disputa de aguas en el Mar Caribe con Colombia. ¿Cómo califica usted la conducta de Ortega que, por un lado, confisca, expulsa a la misión diplomática de la OEA en Nicaragua, viola la Convención de Viena y, por otro lado, celebra el fallo de la Corte Internacional de Justicia? Pero es que ese es Ortega. El presidente no tiene ningún patrón de conducta. Carece de ningún patrón de conducta. Ha perdido toda ética. O sea, usted puede decir, no, es que es inmoral. Lo que está bueno a lo mejor es inmoral. Pero, por favor, si ya meter preso a todos los candidatos presidenciales ya fue una inmoralidad muy grande también. Entonces, no tratemos de enjuiciarlas por las conductas de Ortega sobre la base del derecho, de la ética ni de la costumbre. Sino simplemente porque Daniel Ortega y Rosario Murillo desgraciadamente en su país hacen lo que les da la gana. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.